Autoridades educacionales y de la Junta de Auxilio Escolar y Becas de Tarapacá dieron a conocer los plazos para que los estudiantes puedan inscribirse tanto para el proceso de admisión universitaria 2013 como para la beca PSU que entrega la Junaevo. Este año en la oferta de recursos se incorpora la alternativa de beca para prácticas de especialidad. Los estudiantes que están en los colegios técnicos profesionales cuando les toca durante el quinto año hacer su práctica profesional Junaevo también está presente y lo hace a través de la beca técnico profesional que es un subsidio, una beca por el monto de los 62.000 pesos para que ellos puedan hacer de libre uso durante el desempeño de su práctica profesional. Entre los beneficios se destaca la beca vocación de profesor que según la autoridad ha tenido un crecimiento explosivo en la región y el país. Becar a aquellos mejores egresados de la enseñanza media que tienen la vocación por la docencia y que además están interesados efectivamente en estudiar una carrera de pedagogía o educación parvularia. Con una novedad, este año se incorpora la posibilidad de quienes están estudiando licenciatura también puedan acceder a la beca. Y en este caso se financia el último año de la licenciatura más un año adicional que tiene que ver con la formación pedagógica. El año 2011 hubo 3.200 postulantes a la PSU y de ellos 3.027 recibieron el beneficio de la beca con un monto superior a los 75 millones de pesos en total. Estudiantes de cuarto año medio que egresan en esta temporada valoran los beneficios del sistema. Una buena opción de poder generar tanto más plazas para los alumnos que quieran estudiar una pedagogía que es lo que nos brindan ellos, una pedagogía gratis donde nos dan una beca con el esfuerzo de obtener sobre 600 puntos. Son buenas opciones para la gente que por ejemplo no tiene necesidad o de papás que no trabajan. O niños que por ejemplo no tienen su papá, no tienen su mamá o que viven con los abuelos. Es lo que tiene la necesidad de optar a estas cosas. Las considero muy buenas ya que hay algunas personas que no tienen el recurso para poder pagar los 26.000 pesos que consisten en la inscripción de la PSU y eso me considero muy bueno. Para este año los estudiantes que pueden acceder al sistema de becas PSU de la Junaed alcanzan a 3.481 jóvenes con plazo hasta el 13 de julio para postular y recibir el apoyo para el pago de su inscripción. Es curioso. Voy a acelerar el mensaje de cover archivos. Scoia MARY intrínsele por el punto de vista. ¡Vatlán! ¡Túy!